Muchas gracias señor presidente. Como bien lo explicó y claramente un miembro informante de la comisión, este es un proyecto que nació especialmente por el auge de las usurpaciones que se han dado en nuestra provincia, en el país, y en el país sobre todo, impigado por referentes sociales y políticos, lo cual ha generado un mayor alarme y dramatismo a esta situación. Cuando hay una usurpación se genera una injusticia porque hay una apropiación indebida de un bien ajeno y también muchas veces las consecuencias son perjudiciales además de la injusticia que se genera en cuanto al desorden urbanístico, en cuanto al despojo que se produce. Y esta ley lo que busca justamente es no solamente evitar esta situación descrita, sino que más que solucionar un problema es evitar que el mismo se genere. Porque lo que busca es una intervención temprana, una intervención rápida, una intervención que evite incluso el legate jurisdiccional, que significa para la justicia y para la autoridad pública, significa una intervención que busque evitar hasta situaciones traumáticas, porque después que se produce un proceso judicial, ocurre que deviene un desalojo. Y el desalojo, más allá de que sea una medida justa, también es una situación traumática para los intrusos que tienen que sufrir ese desahucio. Entonces, esto viene a significar el evitar la consolidación de una usurpación, viene a significar el evitar el hecho consumado de un delito. Así que, debo agradecerle, señor presidente, a los legisladores que me han acompañado en esta iniciativa, como el legislador Vargas Inácea, el legislador Canelada y el legislador Berarducci, porque este es un proyecto que, como lo decía, nació ante este auge de usurpaciones que es justamente lo que describe un estado de anomia en la sociedad. Y la anomia es ese estado de desorganización social, ese individuo aislado que vive de incongruencia con las normas sociales. Entonces, eso está totalmente reñido con el estado de derechos, con la plena vigencia de la Constitución, y la seguridad justamente es esa garantía del goce y ejercicio en par de los derechos consagrados por la Constitución Nacional. Esto, nobleza obliga, debo decirle, tiene un impulsor también, como es un ex-presidente de la sociedad rural, que hizo que este proyecto goce no solamente de ese respaldo de todos los ex-presidentes, sino también de la actual Comisión Directiva de la Sociedad Rural, y fue el ingeniero Alzabé, quien además, no solamente con esto quiero mostrar la base participativa que le hemos dado a este proyecto, sino también el consenso que hemos logrado en la legislatura, porque esto estuvo en el orden del día de recesión de noviembre, y a instancia de la legisladora Pecci volvió a comisión, se le dio un mayor debate, una mayor discusión, y pudo lograr los consensos necesarios para que, de manera unánime, como aspiro que lo logremos, este proyecto pueda convertirse en ley, y venga a generar una herramienta de trabajo, que como lo decía, evite el degate jurisdiccional, y sea el garante del pleno goce y ejercicio de los derechos para todos los tucumanos, y podamos hacer cesar por ahí ese estado de anomia, como lo decía recién, y que el propio Antonio María Hernández, quien además de haber sido diputado nacional, presidente honorario de la Asociación Argentina de Derechos Constitucional, respiriéndose a la anomia, dice que deja en evidencia que Argentina es una sociedad anómica, es decir, que tiene problemas muy serios de cumplimiento de la ley y la Constitución, en segundo lugar advierte que hay una sociedad claramente transgresora, porque ya no se trata simplemente de no cumplir la ley, sino en muchos casos de tener actitudes activas, que denotan un verdadero desprecio por la ley, son conductas que tienden a romper lisa y llanamente la ley. Señor presidente, hoy lo que buscamos es que ese derecho consagrado en el artículo 17 de la Constitución Nacional, que a su vez es un derecho natural, porque más allá de que es la columna vertebral del sistema liberal y una de las bases en las cuales se ha construido nuestro Estado de Derecho, el artículo 17 dice que la propiedad es inviolable y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencias fundadas en ley. Estoy convencido, señor presidente, de que con esta ley que hoy nos apretamos a aprobar y estamos debatiendo, vamos a poder también ser leales y fieles a ese legado que nos dio Almerdi cuando en la base de la Constitución de 1853 decía no basta reconocer la propiedad privada como derecho inviolable, ella puede ser respetada en su principio y desconocida y atacada en lo que tiene de más precioso, en el uso y disponibilidad de sus ventajas. Los tiranos, más de una vez, han empleado esta distinción sofística para embargar la propiedad que no se atrevían a desconocer. El socialismo hipóquita y tímido que no ha osado desconocer el derecho de propiedad ha empleado el sofisma atacando el uso y disponibilidad de la propiedad en nombre de la organización del trabajo. Teniendo esto en mire que la propiedad sin el uso ilimitado es un derecho nominal, la Constitución Argentina consagrada por su artículo 14 el derecho amplísimo de usar y disponer de su propiedad con lo cual ha echado un ser rojo de fierro a los avances de socialismo. Muchas gracias, señor presidente. Para ratificar lo expresado anteriormente cuando hice uso de la palabra, aquí no hay un posicionamiento ideológico en esta ley como presenten por ahí en Descartes. Es tan natural el derecho a la propiedad y tan innato que cuando a un niñito se le quita un juguete dice, mío, y acá tenemos una pediatra como es nuestra parla, la legisladora tirada que nos puede dar fe de eso. Y eso demuestra como el derecho a la propiedad es algo innato que tenemos todos los seres humanos y que hace a nuestra prosecución al conseguir los fines para los cuales hemos sido creados los seres humanos y que pueda garantizar la dignidad de la persona. Entonces, señor presidente, quienes me conocen y saben que no soy de profundizar grietas ni entrar en dilemas y dialécticas sino que soy un hombre que de los disenso le gusta que a través del debate y del diálogo construyamos consenso. Entonces, más pueden tratar de decir que hay acá una cuestión ideológica en este proyecto de ley que más allá de algunos malos ocurrios esperemos que pueda ser un aporte como una herramienta preventiva para evitar la compulgación de derechos que sufren muchos tucumanos. Y cuando hablamos de usurpaciones no solamente sufren usurpaciones quienes tienen tierra productiva, quienes tienen campo, también sufren usurpaciones quienes tienen casa de veraneo, también sufren usurpaciones las casas del Instituto de la Vivienda, señor presidente, también sufren usurpaciones nuestros vecinos que viven en barrios carenciados. Todos somos sujetos pasivos de este delito, señor presidente. Y si he mencionado, el apoyo que ha sido público de la sociedad rural ha sido justamente porque muchos productores, tal vez han venido a la sociedad rural, otros a PRONOB, a las distintas entidades, son cientos los productores tucumanos que también sufren sufrido usurpaciones, señor presidente. Y si por ahí no se conocen personas que sufran la privación de la libertad por la usurpación, es justamente porque las penas son más de una escala que permite que no sean detenidos los privados de la libertad quienes son sujetos activos a ese delito. Así que, señor presidente, ratificad una vez más que este proyecto viene a prevenir, a ser una herramienta preventiva y de intervención temprana para evitar situaciones traumáticas en juntas. Y no estamos acá discutiendo, señor presidente, el déficit de la política habitacional, que puede ser un déficit de la política nacional, por decir, que no esté en debate, que ni tampoco eso justifica los actos ilícitos. Así que, señor presidente, ratificar una vez más lo expresado fundamentando este proyecto en cuanto a la necesidad de que salvaguardemos un derecho natural de la persona humana como es el derecho a la propiedad privada y negarlo es caer en totalitarismo y por ahí las interpretaciones que pretenden dar a este proyecto de ley muchas veces caer en que el medio justifica los fines. Así que, los medios no justifican los fines. Así que, señor presidente, basta, basta por ahí visitarlo a dos. un jurista que dijo que la propiedad es el derecho natural porque su fundamento natural para explicarlo se encuentra en el sextio mandamiento que dice no votarás. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Gracias.